Ok, especial dedicación, de parte de Neto, para Jacqueline, con mucho amor Este es el 15, tú y yo por siempre, juntos Y es que haberte conocido a ti, es lo mejor que me pudo pasar Te agradezco al designo por haberte puesto, en este lugar Reciben mi amor, mi corazón, y reciben mi cariño en esta canción Que hoy sale de mi alma, para ti corazón Sabes que te quiero, también que lo sepa el mundo, tu amor es tan grande, es tan profundo Y aquí dentro de mi corazón, tu nombre está escrito Te amo mucho mi amor, desde que te conocí, para mi todo cambió Una nueva vida a tu lado, estoy viviendo ya Sé que para el amor, no hay edad, aunque muchos por ese lado, no lo vean Estaré contigo, quieran o no quieran, hasta mi último respiro, hasta que yo me muera Porque te quiero, porque significas todo para mi, y por nada del mundo yo te dejaría Es que haberte conocido a ti, es lo mejor que me pudo pasar No hay redes cuales, sino por haberte puesto, en este lugar Reciben mi amor, mi corazón, y reciben mi cariño en esta canción Que hoy sale de mi alma, para ti corazón Sé que varias veces hemos tenido problemas, y hemos podido salir adelante juntos A pesar de todo, nos seguimos queriendo, eso es lo que adoro, que lleguemos a un acuerdo Si no estás en mi mente, estás en mis sueños, tú sabes que portería cualquier cosa por verte feliz Te regalas de rosas y miles de detalles, a ti es, a la que quiero Estando contigo, todo es mejor, adiós problema, bienvenido, amor Sinceramente eres de las pocas personas que en mi vida no quiero perder Te convertiste en alguien tan especial, dentro de mi ser Aunque nunca te lo he dicho, yo te lo quiero agradecer Me enamoraste de una forma muy extraña, y es que no paro de decir que soy afortunado Al tenerte a ti, la mujer que había soñado Me enseñaste que el amor, de verdad existe Me dejaste sin palabras el día que apareciste En muchas ocasiones, en muchas ocasiones tengo miedo a perderte Solo te pido algo jamás, que tú me abandones Sé que seremos muy felices, y no habrá más errores Errores Oh no Oh 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 Y es que haberte conocido a ti, es lo mejor que me pudo pasar Le agradezco al destino por haberte puesto en este lugar Recibe mi amor, mi corazón Y recibe mi cariño en esta canción Que hoy sale de mi alma Para ti corazón